¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Volvimos! ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! ¡Volvimos! ¡Me lo dejás acercarte! ¡Se dice! ¡No llaves! ¡No llaves! Mirá a toda esa gente. Gracias. ¿Qué es un placer? ¿Qué es un placer verte otra vez? Hace mucho que estábamos como tal, ¿no? Porque el domingo pasado estuvimos... Estamos haciendo... ¿Con los festejos de Madrid? Exactamente. Qué difícil se hizo hacer el programa del domingo pasado. A mí me costó más. ¿A vos te mató? Yo me recibí de periodista fecha y derecha. Me traí el orgullo y presenté los festejos de fecha. Y yo con el hilo de vos. Me quedaba... Estabas con lo justo. Para todos los que están del otro lado y no saben qué estamos haciendo, esto es El Femenino, un programa que se va... que va a ser en este 2018, un raconto de todo lo que sucedió. Sí, eso iba a decir. En esta última emisión vamos a repasar lo que fue la fecha número 9, porque se jugaron los intersonales de la primera A, también se jugaron partidas de la primera B, y se cierra la temporada del 2018 del Fútbol Femenino de AFA, que va a retomar recién en febrero del año que viene. Y si nos estás viendo y después interactúas en redes sociales, acá abajo están pasando Facebook, El Femenino AFA. Así como si antes, dale. Pero no, no está pasando. Y en Instagram somos El Femenino, en Twitter, y este es nuestro sitio web, www.elfemenino.com.ar. La radio... La radio. ¿Por qué? ¿Por qué? El sitio web más visitado del fútbol femenino del país y de Sudamérica, así que muy felices por el orgullo que nos dan. Y el primer y único programa de fútbol femenino del continente, desde Alaska hasta Ushuaia, el único. Así que gracias. Bienvenido, Matías, del Control, que después de vacaciones vino para el final, para el cierre de ese año, lo necesitábamos. Hay mucha gente detrás de cámara trabajando, van a participar. Quédense porque está toda la fecha completa de la primera A, la vas a vivir acá en este programa de este domingo. Ya mismo vamos a ir con lo más importante, lo más jugoso, lo que todo el mundo está hablando. La clasificación mundial. Ah, no, pará. Eso no. Eso fue hace un tiempo. Ya hablamos de eso porque ahora vamos a ir directamente al super mega archiclásico del fútbol femenino, Boca River. Esta no fue final de nada, esta fue la última fecha de la primera A. Igual lo que estamos viendo es Uva Platense. Bueno, vamos a ir directamente con Uva Platense, que estuvo la señora Clara Rodríguez Merlo en ese partido, cubriendo el partido, ahí lo veíamos, entre la Uva y Platense. Temprano, sábado de la mañana. Sí, tuvo que madrugar Clara Rodríguez Merlo, que no sé si va a querer salir en cámara a contarnos cómo salió ese partido. Fue 4 a 3 victoria de Platense, las comandadas por la dupla técnica. En el Juan Pascuales se jugó este partido. Ahí vemos, estuvo bastante complicado y tuvo una gran actuación Gabriel Aseña, nos dijeron en ese partido. Pero bueno, finalmente vamos a volverlo, vamos a ir directamente. Mirá qué bien que le queda. Qué bien que está. Qué bien que le queda el look de asistente de producción. Bueno, ¿cómo fue el partido? Clara Rodríguez Merlo ayer por la mañana, en el Juan Pascuales, ¿qué tal? Todo bien, fue un partido muy agarrido, la verdad es que un 4 a 3 bastante entretenido, a las 9 de la mañana del día sábado, por la fecha 9 del torneo de primera A. Platense comenzó ganando 2 a 0, la Uva descuenta al final con un gol de Amanda Silva, la brasileña que llegó para este torneo al conjunto universitario. Ahí vemos las imágenes. Ahí vemos las imágenes, la verdad es que... ¿Cómo estaba el clima, calorcito? Mucho calor, mucho calor, me quemé un solo brazo, porque tratando de filmar los goles... Ah, pensé que ibas manejando. No, 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 podría ser. Fue un lindo gol. La verdad es que fue un partidazo que a Platense le costó bastante, se fue muy jugado en la mitad de la cancha. La uruguaya Melina Betancor convirtió 2 goles, Amanda Silva, el tercero para la Uva, 2 goles de Candela Luna para el Calamar, y el otro de Laura Giglione y el restante, por supuesto, de Candela Luna. Muy bien. Bien. Vamos a ir entonces ahora mismo hasta que resolvamos el temita del video del Superclásico. Vamos a ir a ver lo que pasó entre excursionistas y Atlanta, porque para los que no saben lo que sucedió este fin de semana es que se jugaron los partidos de la fecha número 9, donde se jugaron la vuelta de los intersonales. Sí, el torneo de la primera A está dividido en zona A y zona B. En este caso, la fecha 1 como la fecha 9 fueron intersonales. Ahora vamos a ir con lo que fue el partido entre Huracán y Lanús, exactamente. Que estuvo Hernán Tello. Hernán Tello, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, amigos. Bueno, sí, hoy estuvimos en el periodo de la quemita, en lo que fue la última fecha, la fecha intersonal, donde Lanús ganó 2 a 0. El primer gol lo hizo Magalí Molinas en el primer tiempo a los 46 minutos. Y en el segundo llegó Lucía Taborda para marcar lo que fue el segundo, tanto para darle la definición a Lanús, Huracán, que estaba pendiente de los otros partidos de Independiente Racing. Y lo que pasaba también con excursionista Atlanta. Lo cierto es que Independiente Racing empantaron y le abrió la puerta a Huracán para clasificar a lo que es la zona campeonato. Así que cerraron con un gran final las quemeras y también Granate, que también está clasificado en la zona campeonato. Hernán Tello, ¿puede hacer un balance de lo que fue este 2018 para Huracán? Me parece que fue algo al principio del año, después la asunción de Juan Palermo como entrenador y otro periodo. No sé cómo lo ves vos. Sí, la verdad que este es un huracán diferente, con la asunción de Juan Palermo, Matías Lalia, la verdad que es un huracán diferente. Más allá de que no arrancó bien el torneo, luego pudo reapuntar y llegar a este presente, este presente de zona campeonato. La verdad que un gran presente el de Huracán, que ha cambiado mucho respecto a otros años. Lo interesante de este fin de semana, por lo menos de este partido, era que había que esperar la definición. No era que, bueno, ya está, está clasificado. Esto fue lo más interesante, al menos el partido que le tocó a Hernán. Además fue un partido parejo. Se esperaba tal vez una diferencia un tanto mayor. ¿Cómo propuso el partido Lanús? Vos que fuiste a la cancha. Bueno, en primer tiempo, en los primeros 10 minutos, Huracán fue superior. Luego Lanús empezó a abrirse por las bandas. Empezó a llegar además al equipo de Parque Patricios. Luego encontré ese gol a los 46, cuando ya estaba por finalizar el encuentro por parte de Lucía, de Magalí Molinas. Y luego en el segundo tiempo, también fue un partido bastante friccionado por algunos momentos. Huracán que intentaba llegar por el lado de Silvana Peralta, de Brenda Varela, para aportar un poco más de jugadoras en el ataque. Y bueno, Lanús insistía en el arco de Huracán para, bueno, y fue lo que desembocó, obviamente, la victoria de Lanús. Luego de ese gol, en el segundo tiempo, ya a los 42 minutos de Lucía Taborda, se vio un lindo partido en el periodo de La Quemita, donde, bueno, Lanús, obviamente, pudo sacar ventaja y pudo quedarse con los tres puntos en La Quemita. Así que, la verdad, buen resultado para el conjunto Granate. Y, bueno, Huracán, ustedes me están hablando también, ¿no?, en línea general de análisis. Sí, hablá de lo que quieras, Iván, no te preocupes. De lo que fue este año también, con un gran trabajo en la reserva, con Mario Boto, también en lo que es la parte de inferiores, que también llega a este gran trabajo que tuvo Huracán en el año, ¿no? Lanús, lo cierto es que redondea no solo el 2018, sino 18 meses a puro crecimiento, porque empezó a jugar en la temporada 2017-2018 de los torneos de AFA, consiguió el ascenso directo, robándose el Barras en Club Avellaneda, ni más ni menos, ganándole a Independiente allí sobre el final, en realidad, a Real Pilar y también a Racing Club, que los mandó al reducido. Y después, esta campaña, entrando entre los mejores ocho de la primera A, así que, felicitaciones para todo su cuerpo técnico, para la dirigencia encabezada por Mayra. Así que, muchas felicitaciones para ellos. Gran semestre y gran año anterior para el conjunto Lanús. Hernán, te mandamos un beso. Algo para aportar, no sé, algo más que quiera agregar de información, si hay pretemporada de los equipos, usted que sabe tanto de Huracán y de Lanús. Sí, bueno, ambos equipos van a volver a lo que es a entrenarse a mediados de enero, para poder desarrollar otra vez lo que va a ser este torneo de zona campeonato. Así que, la vuelta a ruedo va a ser a mediados de enero. Excelente 2018, Hernán Tello, de puro crecimiento. ¿Viene el 2018? Sí, cuente conmigo. ¿Satisfecho? ¿El año que viene? Que el 2019 sea mejor. ¿Renovamos? ¿Ustedes renovamos con Hernán Tello? Con Hernán Tello, imagino que sí. Bueno, esperemos que sí. ¿No? ¿Firma? ¿Firma Tello? Sí, sí, cuente, cuente conmigo. Sí, bien. Es lo que queríamos saber. Uy, lo gris. Uy, sí, bueno. Porque hay algunos que sabemos, Iván. No, no sabemos. No como otros. Vamos. Ya está, es el chiste y ya pasó. Hay fotos en redes sociales para que ustedes comenten cuál fue lo mejor de este 2018. ¿Por qué no? Tal vez, ¿no? Sí. Facebook, El Femenino AFA. En Instagram somos El Femenino. Y en Twitter, arroba Femenino AFA. Redes sociales que pasan por abajo, como pueden ver aquí. Vamos a ir. Y nos vamos a la plata. Vamos a ir a la plata porque es otro de los clásicos que se jugó en el GERICIO Sálice. Se jugó el partido entre Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos. Ahí veíamos las imágenes gracias a la gente de Super Platense que, mirá, no había visto que Crónica tiene el gorrito de Papá Noche. De Navidad, ya vestido Crónica, por supuesto. Porque nos pasó de largo la fiesta. A mí también me da calor. Generalmente todo me da calor. Lo cierto es que en el GERICIO Sálice de Berizo, allí en la localidad cercana a La Plata, donde Villa San Carlos, jugando en el estadio principal. Bien. Una gran iniciativa. Bueno, ¿cuántos partidos se jugaron en este fin de semana en el estadio principal? Bueno, a ver, estadio principal no. Excursionistas, Guayurquiza en Villa Lynch. El televisado de la fecha lo vimos hoy en la pantalla de Crónica HD y ahora lo vamos a repasar. Este de Villa San Carlos, River Camp. Exactamente. No cuenta. Llegamos con el Super Clásico, ahora venimos. Independiente jugó en Villa Domínico, eso no. Y también lo vamos a ver. Lo cierto es que no hubo muchos partidos en el estadio principal hoy. Cuatro. Cuatro. Bien. Para una fecha de Villa San Carlos, de Curcenistas. Guayurquiza. Guayurquiza. Sanzerón. No, UBA. Ah, UBA Juan Paz Juárez. Cuatro de ocho. Bueno, bien. Bueno, el partido terminó 0 a 0, perdón que nos fuimos por las ramas. El partido terminó 0 a 0, gracias a la gente de Super Platense. La gente nos empieza a conocer, ya que empezamos a charlar y a paviar. Estas cosas se nos pasan en algo. Finalmente, lo que vendimos desde el comienzo, porque dijimos, eh, tenemos las imágenes de Sebastián Díaz. Pero esto es como los programas de televisión tradicionales. Te digo que tengo el partido de la fecha y va última. Claro, a las 2 de la mañana te lo paso. Vamos a ver las imágenes de lo que fue el Super Clásico, porque Boca visitó Ezeiza para el partido con River Plate. Ahí lo vemos. Fue triunfo de Boca por 3 a 0. El partido se disputó en River Camp a las 9 de la mañana, muy tempranito, el domingo en Ezeiza. Yo me levanté para seguir el minuto a minuto, para no perderme nada. ¿Qué haces, Joaquín? Alguien que le saca foto a la pantalla del otro lado. Carolina Troncoso marcó el primer tanto de la mañana. Micaela Cabrera iba a notar el segundo con este brazo, para un lado, para el otro, para acá. Y mirá cómo la pincho. Y es bien por las imágenes. Gracias, y es bien. Y es mortara, productora de Femenino. Todos los contenidos. Y del canal. Micaela Cabrera, de zurda, pinchándosela. El abrazo con Yamira Rodríguez, en un festejo más que efusivo. Y llegará el último. De vuelta a la jugada de la 10. Busca el fondo de cancha, el centro, y el cabezazo, y el gol. Para la victoria, Zeneise. Lindo gol, ¿eh? Aparte, cuánta emoción también, para una jugadora recién llegada a la institución. Me imagino que también en eso está bueno. Aparte, se armó bastante, con el tema del Superclásico, se armó bastante polémica, porque una jugadora... Se iba a jugar... Ah... No, porque te acordás de una jugadora que el equipo festejó... Bueno, cosas que pasan. Sí, y con el diario del lunes, o cuando no se puede hacer un análisis, creo que fue bueno no jugarlo entre las finales de Libertadores, porque el clima estaba bastante caldeado. Entre parcialidades, después llegó el resultado final en Madrid, y ahora que bajó un poco la espuma y el humo, me parece que estuvo bien jugarlo, todo en paz, buena audiencia hoy. Yo hablé con Caro Troncoso, y hablé también con Yamila Rodríguez, ambas muy cansadas. La idea era que vinieran también, pero bueno, fue muy agotador, muy temprano, y con mucho calor se jugó este partido, a pesar de que era muy temprano, por eso no pudieron venir, pero bueno, estaban muy felices, y habían dejado todo en la cancha. El tercer tanto, lo que te decía, Martina de Soti, exactamente, una de las recién llegadas, una de las incorporaciones de Meloni para este torneo, una gran apuesta de las jugadoras de Santa Fe, así que lo mejor para ellas, y felicitaciones por el triunfo, es importante, siempre es un envidón anímico más que interesante, jugar un clásico y ganarlo, lo vivió el señor en carne propia la semana pasada. Balance de 2018 para los dos, para Boca y para River, para Boca un subcampeonato a mitad de año, que quizás le pareció poco premio, lógicamente, había hecho una gran campaña, y para River, la reconstrucción, muchas jugadoras que se fueron a principios de año, y entre temporadas, y ahora volviendo a construir, veremos qué para el 2019, para ambos equipos, pero felicitarlos, porque son el segundo y el tercero del campeonato local. Ahora vamos a ver, al primero, y al cuarto. Y lo más importante de este partido, es que es un partido que se puede jugar con familia, con público, que no genere ningún tipo de controversia, ni de violencia, y esto también hay que celebrarlo. El público del fútbol femenino es único y es particular, Boca ha tenido la suerte de poder hacer un partido, como fue la apertura de este torneo. A cancha llena de pompilio. Exactamente, así que eso hay que celebrarlo, porque hay que copiar lo bueno, y también tratar de evitar lo malo que tiene nuestro fútbol argentino, así que por eso, felicitaciones. Ahora sí. Hoy, en Cuenca y la Pría, también hubo público local y visitante, porque Guay Urquiza recibió a San Lorenzo Almagro, lo vieron ustedes, en la pantalla Crónica HD, último televisado del año, junto a Carlos Sinovich, Diego Alvarenga y Belén Pesky. Un partido con mucha emoción. La verdad es que estuvo lindo el partido, me parece que lo que tuvo, fue un partido con mucha expectativa, tal vez esperaba otro resultado, el 1-1 terminó siendo yo creo que muy acorde a lo que fue el resultado, al mejor dicho, a lo que fue el desarrollo del partido. Si bien Guay Urquiza tuvo muchas oportunidades, le costó mucho abrir el marcador, finalmente esta es una gran jugada colectiva, viene el centro y por detrás, Mariana Gaitán conecta para hacer el 1-0 de Guay Urquiza, que así se fue al descanso. Mirá que importante, a la madre siempre, Mariana Gaitán, buen centro de Adriana Sacks. Que se dejó las trencitas de un evento que tuvo el sábado, una marca deportiva y todavía no se lo sacó. Bueno, y el tanto de la oriunda de Villa Guay, Entre Ríos, Mariana Gaitán, y acá va a venir la jugada, la desborda de Sofía Ayer, es Rocío Vázquez, finalmente la jugadora juvenil, que le gana la cuerda a la defensora, y Eliana Medina cambia a pena máxima por gol, 1-1 el partido. San Lorenzo había empezado perdiendo 5-0 este campeonato, justamente a este rival y como local, y lo termina muy bien, me parece, empatando en uno, muy interesante realmente la campaña de San Lorenzo, que fue de menor a mayor, incluso perdiendo por primera vez frente a Platense, 4-0 en el medio. Sí, es verdad. Entonces me parece que termina bien, bien parado para el 2019. En el balance creo que termina bien, aparte perdió a una jugadora muy importante, como es Indy Ramírez, que se está recuperando. Y un beso a Vanina Preninger, que hoy salió lesionada también, no sabemos qué tiene, pero pronta recuperación. Las jugadoras de San Lorenzo vienen con mucho desgaste, porque aparte pensá que también tienen, a ver, pensá todos los partidos que vienen jugando de futsal, este mismo equipo también juega futsal, y viene con mucho desgaste. O la Libertadores de futsal, es muy importante, mucha carga, y de igual Urquiza, qué decir, campeón por cuarta vez, representante de la Copa Libertadores Femeninas, realmente un buen año para el equipo de Portanova. Hay placa, no me acuerdo qué, de posiciones de la A. Sí, porque nos soplaron por la cucaracha. Ahí está, no, esto es de la B. Esto es de la B, bueno, vamos a repasar, no sé si quieren. Ahí está la A. Vamos a, ahí está, ahora sí, muy bien, la zona A, entonces, como lo decíamos, vamos a ir a ver las imágenes del clásico de Avellaneda después. En cualquier momento. Perfecto. En cualquier momento, cuando me digan, cuando liberen el transfer de las imágenes, yo las pongo. Vamos a repasar entonces la tabla de posiciones. Hasta ahora, así quedó, tanto en la zona A como en la zona B. En la zona A, el equipo sensación, Racing Club de Avellaneda, perdió un solo encuentro, ganó los primeros siete, y hoy empató frente a Independiente sin goles, 22 puntos, Boca 20, Lanú 18, y San Lorenzo 17. Los cuatro, que van a la zona campeonato de la zona A, Platense, Estudiantes, Atlanta y Morón, a la zona permanencia, en la zona B, ¿la quiere decir? La zona B, Guayurquiza 25 puntos, River Plate 17, la UBA 13, Huracán 11 puntos, Independiente 9, ahí no más, el equipo de Diego Ríos, 9 puntos, Excursionistas 8, Villa San Carlos 7, y el porvenir, esos cuatro últimos, serán los que jueguen junto, con los cuatro que mencionaba el señor Nicolás Balado, en la zona A, la zona descenso, dos de esos equipos, van a participar directamente, el próximo año, en la próxima temporada, en la primera B, y el resto disputará la plaza por el campeonato, y además, jugar la Libertadores 2019, todavía no tiene sede confirmada, todavía no tiene sede confirmada, en caso que sea en el país, en la Argentina, por supuesto, la AFA dispondrá de una segunda plaza, pero bueno, todavía no sabemos, son especulaciones, vamos a ver los resultados, repasamos exactamente, todos los resultados de la fecha 9, del intersonal, sábado, domingo, sábado y domingo, Platense lo vimos, le ganó 4 a 3 a la UBA, Boca Juniors, en el Superclásico, 3 a 0 sobre River, Guayur, 15 a San Lorenzo, 1 a 1, Lanús le ganó 2 a 0 a Huracán, bueno, también lo vimos recién los goles, San Carlos y Estudiantes, 0 a 0, Atlanta, allí en el Coliseo Bajo del Grano, sumó un nuevo triunfo, como para levantar el ánimo, me parece, para el conjunto bohemio. es importante cerrar con un triunfo, me parece que, bueno, y también fue algo parecido a lo que pasó con Racing Independiente, digo, más allá de que haya sido un empate en cero, yo creo que Independiente venía muy golpeado y muy desarmado y este empate le dio un envión anímico para continuar la próxima parte del torneo, para no descender, que es lo más importante. Pero Independiente en julio es el campeón. Por eso. Ah, y sabés que tenemos que hablar de los nominados en los premios alumni, porque extrañamente, extrañamente, siendo el equipo campeón invicto, no tuvo nominaciones a los premios alumni. Otro clásico que se vivió en paz, Independiente y Racing Club a Avellaneda, el clásico del barrio, el más cercano del mundo, uno imagina, cero a cero, buenas situaciones, aquí la arquera en dos o tres tiempos, friccionado el partido, lógicamente, los clásicos se juegan así, Osana Petruzzo yendo al piso ahí, Estefanía Piazza controlando, me parece bien, Racing le ganó 1 a 0 la ida, gol de Johanna Gagliotti. Estuvo Inés Mortara también ahí, cubriendo este partido. Estuvo a todos lados. Sí, porque es como el grupo y ella, todo lo puede. El centro que va a venir sobre el área y esta jugada clara para Racing Club, que no puede convertir, allí en el predio domínico, lo dicho. También qué tremendo, ¿no? Esto de no poder, de ser el equipo sensación y de no parar de poder sumar y cosechar estos buenos triunfos y que le toque jugar un clásico sabiendo que su rival viene bastante diezmado y no poder concretar las acciones que tenía, por lo menos en este momento, Racing para poder llevarse otro triunfo, que simplemente era una cuestión de, si querés, no sé, de alguna manera por el honor, porque lo cierto es que Racing ya está clasificado y el equipo que dirige Diego Río ya no tiene posibilidades, tenía que ganar por siete goles o más. Y esperar que Huracán pierda por buena diferencia también, como para ayudar a la diferencia de gol. ¡Ay, placa! Porque también hubo jornada de la categoría de ascenso. la tabla de posiciones, mirá qué lindo cómo está esto y todavía falta, porque hay partidos que se tienen que jugar, que si me los soplan, los digo, porque no me los acuerdo de memoria. Gimnasia 27 puntos, recuperó la punta hoy, Satsay 26, Lima, Comunicaciones y Old Boys, hasta ahí, hasta ahí, los que entrarían al reducido por el ascenso, Argentino de Filmes, Salmiante Brown, Merlo, Argentinos, Liniers y Dep, Deportivo Armenio, que tiene una diferencia de gol negativa, importante, importante, menos 93, menos 98, menos 98, le llevamos los goles de hoy, Real Pilar, punterísimo de la segunda zona, Luján, Puerto Nuevo, Español y Banfield, los que hasta ahora, pero atención, porque el fin de semana que viene juegan Banfield, Defensa y Justicia. Ahí se pudre todo, porque exactamente... No, 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 que no se pudre nada. No, bueno, no. Perdón, Banfield, Español y Defensa y Justicia también están involucrados. ¿Por qué es lo interesante que todavía no está definido con el partido que se jugó entre Ferro y Defensa y Justicia, que había quedado reprogramado y se volvió a jugar, esto le dio la posibilidad de estos tres partidos que están pendientes, que son Ferro, Puerto Nuevo, Banfield, Dep, Deportivo, Español, y Luján y Defensa y Justicia, claro que lo leí porque no me acordaba. Eso termina haciendo que estos tres partidos se tengan que jugar sí o sí la semana que viene, los tres en simultáneo a la misma hora para ver quién será. Deportivo Merlo, Argentino Juniors, de victoria para el bicho, Almirante Gran 4, Armenio 0, Atlas 1, Argentino de Rosario, Lima 10, Linier 0, empate sin goles entre Sanzaya, Argentino de Quilmes. Qué raro ese partido, che, 0 a 0. Bueno, es fútbol. Vamos a ver lo mejor de nuestro 2018, porque el 8 de noviembre, hoy elegimos con Romina András Sacher, y hago la bajada de escalón que no la había hecho todavía, lo mejor de nuestro 2018 estuvo la Copa América en Chile, el Sudamericano Sub-17, el torneo cuadrangular Sub-17 en Mar del Plata, pero lo mejor para nosotros y creemos que para el fútbol femenino nacional fue este día, fue el 8 de noviembre aquí cerquita en Arsenal de Sarandí, 11.533 personas asistieron a este encuentro y qué decir, hola Florencio Don Segundo, cómo te extrañamos, y este pase que ya parece una marca registrada porque lo venimos viendo en varias ocasiones, Belén Potasa abre las piernas, la deja pasar, María Raquel concreta, y se comenzó a diseñar y a delinear el camino de Argentina al Mundial. Julio Humberto Grondona es el estadio y allí fue 4-0 la victoria nacional, esto sin duda que fue una fiesta una fiesta del fútbol femenino y la fiesta de todes, lo cierto es que Argentina aquí empezó a encaminar su participación mundialista, después vino la vuelta uno a uno con otro marco, casi sin público panameño, el golazo de Eliana Stabile que tuvo un 2018 espectacular, de ensueño, lo único que le faltó me parece fue el campeonato con Boca, a Stabile y a Bravo, después lo tuvieron todo, así que felicitaciones para ellos y para todo el conjunto nacional, bueno, una felicidad enorme que Argentina el 10 de junio que viene y cuando podamos tenemos el tictus, el 10 de junio que viene en París, en el el Parque de los Príncipes, no, pues el Estado de France es otro, a las 18 horas hora local, 14 Argentina más o menos, ahí con el mate, Argentina va a adoptar frente a Japón, 4 días después en Le Havre, Argentina se medirá con Inglaterra, qué lindo partido, ver esas camisetas, me hace Argentina poco en azul. si hablamos de clásicos y de cosas que, a ver, me gustaría esto, también porque durante tanto tiempo se llenaron tantas hojas y se habló tanto tiempo del clásico, del super mega clásico que define el mundo, a ver, estamos hablando de una de las rivalidades más interesantes y más lindas que tiene el fútbol, en este caso versión femenina, estaría buenísimo que haya muchísima gente acompañando a la selección en este partido frente a Inglaterra el 14 de junio como bien decía Nicolás, y bueno, el que creemos que va a ser el partido más accesible para la selección. Y ojalá el que diga que Argentina estará en los octavos de final es frente a Escosa el 19 de junio a las 21 hora local, o sea, a las 17 de Argentina en el Parque de los Príncipes, así que nada más que decir, muy felices, se fue el femenino versión 2018 está vibrando mucho en Crónica HD. Gracias a todos los que están mandando mensajes, están todos del otro lado prendidos. A Nicolás Peffini, a Tomás, su hijo, a Mara, a Inés Mortara, a su familia que nos acompañó, a Agustina Furnó, a Clara Rodríguez Merlo que hoy está como loca, a Joaquín Aris, a Hernán Tello, a Alfredo Vaccaro, y a Diego Figura, nuestro diseñador, y a todos, todos los que hacen parte de este programa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que hicieron que pasemos el punto de rating, a todos ustedes, muchísimas gracias, no hoy, otro día, hoy no sé, pero gracias. Gracias a todos los que también lograron que el fútbol femenino sea, deje de ser una moda para instalarse y para que esté en la pantalla, y gracias a todos los que están del otro lado que prenden la tele cada domingo y nos acompañan para tratar de difundir y de darle un poco más de espacio a este deporte que tanto nos gusta y que tantas alegrías nos da, vamos a Argentina, hoy y siempre. Romina, Andrea, un placer, como siempre, lo hicimos.